La Piedra 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 El amor es así El amor es así Tomé un fernet mientras escuchaba ecuación de Dirac Fue cerrar los ojos y ver como te marchabas Me dijiste que era un escritor más para el mundo y nada para ti Y era mi voz lo que en el cuero escuchabas Y sabes, esta noche Bangor nos pintó una noche estrellada Sin saber que sería el día más triste de mi vida Me dijiste un discurso de por qué te marchabas Me dijiste un discurso de por qué te marchabas pero me dijo mucho más tu mirada ausente y fría Te convertiste en el té amargo de una dulce despedida Se murió un sentimiento pero nació una poesía Ese día me puse a conversar con tu recuerdo en una habitación vacía Y es que alimenté mi cuerpo con comida chatarra y descuidé mi alma por la carne humana Pues viví una historia que no tenía desenlace y por no escribir el final apareció otro personaje Que arrebató el protagonismo que tenía En ese momento supe que era la última temporada mía Seguí buscando en la ciudad de mis recuerdos Mi son trackera, universos alternos No recuerdo qué día era, solo tomé una nave hacia otro planeta Llevo mi realidad un poco al olvido Pero cuando te estaba olvidando Olvidé que te habías ido Y el train shock Y recordé por qué me dejaste Dejaste el amor aparte Yo aparté mis defectos para amarte Para amarte Pero para olvidarte una taza de café Lloré en las calles de Venecia Y se convirtieron en canales donde hoy el amor flota Después de 100 años de soledad Y 80 días de conocer tus ciudades ¿Sabes? Tu abandono destruyó una civilización completa Estoy a punto de la extinción Solo quedó lo que fuimos en nuestro planeta Hoy me pregunto ¿Qué será de vos? ¿Qué será de vos? Estábamos en una utofía Viviendo algo que no existía Gracias por haberla así a toda mi vida ¿Qué será de vos? Tu recuerdo aún me extraña El día más triste de mi vida Lleva más de una semana Más de una semana Más de una semana